Les damos un recibimiento caluroso a Carlos, Gaby, Felipe y Juan que ya se encuentran en nuestro estudio para hablarnos sobre esta importante campaña Camino de los Sueños. Bienvenidos muchachos. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué se trata y cómo surge la idea de esta iniciativa? Pues esta idea salió de dos cosas. Yo fui a una conferencia en Nueva York donde estuve hablando con organizadores comunitarios de cómo todos estábamos cansados de que el Congreso nos seguía haciendo esperar para una reforma inmigratoria y no podemos seguir esperando porque estamos perdiendo personas todos los días. Y a la misma vez en Miami el grupo de estudiantes, estudiantes trabajando por la igualdad de derechos, estaba haciendo una protesta en frente de un centro de detención y aunque teníamos muchas personas ahí, mirando dentro del centro de detención se vio que ellos solamente estaban construyendo para expandir las cárceles ahí. ¿Qué pasó por sus mentes cuando terminaron la secundaria y se dieron cuenta que sus sueños de ir a la universidad iban a ser truncados por no tener papeles? Bueno, en el caso mío lo que vi fue que después, cuando estaba en la secundaria no podía ser nada, no podía aplicar por becas, no podía manejar, no podía trabajar y el día que me gradué fue un día muy deprimido porque no podía continuar en la escuela, en la universidad. Y fue un tiempo muy frustrante y le da a uno mucho miedo a esa edad, siendo todavía teenager y no podía hacer nada. Volviendo a esta campaña, ¿cuántas millas han recorrido hasta el momento? ¿Cuántas les faltan y qué tipo de apoyo, por ejemplo, agua, alimentos, albergue necesitan durante su caminata? Bueno, hemos recorrido ya más de 750 millas, ya hemos llegado a la mitad y todavía nos falta llegar hasta Washington DC. Recorremos de 16 a 18 millas cada día, algunas veces hacemos 20 y hasta una vez hicimos 22.6. Sí necesitamos tomar bastante agua para asegurarnos que tenemos el cuerpo bien hidratado y lo hemos hecho porque las personas nos han podido ayudar. Ellos nos han aportado con, yendo a la página de web que es www.trail2010.org y ahí han hecho su donación y también se han puesto ahí para apoyarnos y decir, sigan adelante muchachos. ¿Qué experiencias han podido recopilar a través del estado de Georgia durante su recorrido? Bueno, antes hemos tenido mucha experiencia tanto positiva como negativa. Cuando tuvimos, en la primera semana en Georgia, fuimos para una ciudad que se llama Nejunta, Georgia, donde el Cucu Clan estuvo protestando contra los inmigrantes y los ofendores de sexo, y estaban tratando de ponerlos como que éramos criminales. Y nosotros fuimos ahí para protestar contra ellos y para decirles que nosotros no somos criminales, que somos seres humanos, no somos ilegales como los llaman. Y estuvimos ahí como miembro de una organización afroamericana. Y fue un evento muy, fue un evento muy bueno para nosotros porque pudimos confrontar nuestros peores miedos. Y eso, pero tanto como eso, hemos también tenido esta experiencia con otras familias inmigrantes, y verdad, gente que ha caminado con nosotros a través de la trayectoria aquí en Georgia, y la recepción que hemos recibido aquí en Atlanta ha sido muy, muy bonita. ¿Para cuándo tienen planeado llegar al Congreso en Washington y qué planean solicitar a los legisladores? Bueno, vamos a llegar el día primero de mayo y queremos pedir cuatro cosas, que esté incluida un paquete de una reforma inmigratoria justa y humana. La primera cosa que queremos es un camino a la ciudadanía. La verdad es que estamos en las sombras, no podemos participar y queremos estar más, contribuir más a nuestras comunidades. También queremos que los derechos de los trabajadores sean respetados, porque en el sistema que tenemos ahora, es muy fácil nos votar, es fácil nos dejar, o sea que nosotros necesitamos una ley que nos ayude como trabajadores. También estamos pidiendo para que termine con la separación de las familias, lleguen a la noche, sacan nuestras mamás, nuestros papás, o sea que necesitamos que nuestras familias sean unidas. Y por fin, también acceso a la educación. Por ejemplo, yo llegué cuando tenía 14 años y ya hizo el máximo que pudo, solamente saqué muy buenas notas toda mi vida. Y cuando llegué al final de mi bachete de high school, encontré una pared. Una pared no solamente física, pero también de ignorancia. Por eso es que estamos caminando. Es una forma de decir que amamos a este país, amamos a nuestra comunidad, y queremos que todos sepan que somos personas que han trabajado muy duro, no criminales. En sus palabras, ¿qué representaría la aprobación de la ley de DREAM Act para miles de estudiantes latinos sin papeles? Bueno, lo que representa es algo que hemos estado hablando y hemos dicho, un camino a la ciudadanía. Los estudiantes están aquí y han trabajado muy duro como nosotros, y ellos solamente quieren que le den una oportunidad. Y esta ley, si pasaría, sería para este país un aporte muy grande, porque ya estos muchachos han tenido su educación aquí, se han graduado de la secundaria, y ahora lo que van a poder hacer es trabajar, siguiéndole dando sus contribuciones a este país. ¿Cómo pueden ayudar las personas a este gran esfuerzo que están realizando ustedes? Como mencionó Gabriela, las formas más fáciles de apoyarnos es yendo a la página web www.trail2010.org o mandando el mensaje de texto camino al 30644. Y finalmente, ¿algún mensaje especial o consejo que quisieran darle a los estudiantes hispanos de Georgia que se encuentran en su misma situación? El mensaje que le queremos dar a todos los estudiantes indocumentados de Georgia es que no tengan miedo, que protesten por sus derechos, porque callados no vamos a hacer nada. Nosotros hemos vivido en silencio por muchos años, y cuando vivimos en silencio, las cosas se empeoran por nosotros, y otros cuentan nuestras historias por nosotros, y no la cuentan bien, cuentan nuestras historias como ellos quieren. Y por eso estamos aquí, para contar nuestras propias historias, y para poder cambiar la conversación con la vida de la migración. Necesitamos unirnos, porque así está la fuerza. Bueno muchachos, mucha suerte con el resto del recorrido, y felicidades por ser un ejemplo para muchos de lo que significa la participación ciudadana. Y por luchar por muchos estudiantes latinos que se encuentran en el limbo, sin poder continuar con sus estudios superiores. Sigan adelante. Muchas gracias. Gracias a ti.